Hoy me convierto en semilla, me desespero cuando despego para verlas venir Caigo de rodillas al suelo, me partes el pecho, yo busco consuelo, así serás feliz Maldita sea la luz que dejaste sin apagar, maldita sea la sombra que no conseguiste tapar Y ya me olvidé de las horas que querían saber de ti Solo recuerdo las noches escondidas entre mierda en los rincones del jardín Y ya me olvidé de las horas que querían saber de ti Solo recuerdo las noches escondidas entre mierda en los rincones del jardín Rompo con todo lo que tengo, menos conmigo, de derribo en derribo, no sé hacerlo así Harto de escuchar frases hechas, prefiero vivirlo antes de que el vicio se apodere de mí Maldita sea la miel que se escurrió por donde te fuiste Maldita sea la muerte que se olvidó de arrancarme la piel Y ya me olvidé de las horas que querían saber de ti Solo recuerdo las noches escondidas entre mierda en los rincones del jardín Y ya me olvidé de las horas que querían saber de ti Solo recuerdo las noches escondidas entre mierda en los rincones del jardín